El gobierno regional y los municipios confirmaron el inicio del proceso de entrega de leña en las comunas en las que se concretó la firma del convenio para este beneficio, que corresponde a las comunas de Cochran, Coyhaique y Puerto Aysén. Según mencionaron, desde la División de Planificación y Desarrollo Regional del gobierno regional, ya recibieron listados por parte de organizaciones sociales y hace dos días habrían partido la entrega de leña en el recinto, ubicado en calle Errazuriz con Siriaco Álvarez de Coyhaique. Ya se está entregando el beneficio de la leña en las comunas de Coyhaique, Aysén y Cochran. En el caso de Coyhaique, a través del gobierno regional y con validación de la delegación presidencial provincial, las organizaciones ya en su mayoría han hecho llegar los listados de potenciales beneficiarios al gobierno regional, está en proceso de digitación y de validación por parte de la delegación presidencial provincial. Y ya en la obra de Don Guanela, donde está la leña, ya se ha ido entregando por parte de CONAF los primeros metros de ley. Recordemos que fueron los dirigentes los encargados de agrupar a sus vecinas y vecinos, reuniendo sus antecedentes, para que sean validados por la delegación presidencial, determinándose de esta forma a los beneficiarios para la entrega de estos vales. Eso, al menos en Coyhaique, mientras que Aysén y Cochran se encuentran aún recabando los antecedentes para su análisis y se espera partir con la entrega durante la próxima semana. Así lo mencionó el alcalde de Cochran, Jorge Calderón. En estos últimos dos años lo que se permitía hacer era entregar 100 metros de leña y para este año 2024 tenemos la posibilidad de acceder a 200 metros de leña, lo cual nos va a permitir entregar 2 metros a 100 hogares. Nosotros esperamos que dentro ya de la próxima semana podamos tener la validación para iniciar este proceso. Este es un trabajo que coordinamos, por supuesto, con la Corporación Nacional Forestal y efectivamente el invierno hemos tenido temperaturas muy bajas y por lo tanto tenemos que darle mucha agilidad. Desde el gobierno regional que lidera Andrea Macías Palma, esperan que la entrega avance de forma expedita, a fin de poder llegar a tiempo con este beneficio tan anhelado para los adultos mayores, personas en situación de discapacidad y población más vulnerable del territorio.